Hey amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este espacio, mi nombre es Erika Manin Gracias por estar aquí, gracias por darle click, gracias por darle play Y bueno, por interesarte en este contenido, quiero ir con un pequeño intro y platicamos del video de hoy Bueno, vamos a revisar hoy una librería de contact Ya saben que estoy buscando luego por las redes, en este caso por internet Diferentes recursos que les puedan ser de utilidad a ustedes y bueno, que podamos mostrar en este canal Y bueno, en este caso voy a mostrarles una librería de contact que trae varios sonidos La verdad es que no sé de qué teclado sea, así que le vamos a poner un pack variado, verdad O una librería variada de diferentes sonidos Y te invito a que te vayas conmigo a la sección de Abutton Live Porque vamos a revisar con contact esta nueva librería Y bueno, espero que te sea de utilidad, así que vamos a checarlo Aquí nos encontramos para empezar a revisar esta librería Ya está todo listo, todo preparado para que ustedes puedan escuchar y ver de lo que estamos platicando Pero antes de iniciar, te voy a invitar a que te suscribas A que compartas este video, dejes un like o un comentario Bueno, también que me sigas en mis redes sociales Y bueno, pues si no lo has hecho, hazlo Ahí está el botón, ahí está la campanita Hazlo, dale, ahí, suscribirte, seguir Y bueno, para que podamos continuar ¿Ya lo hiciste? Pues vámonos a la sección, ahora sí, a revisar Aquí tengo Abutton Live, que es el DAW que yo uso para trabajar Aquí hemos revisado pues enésima cantidad de veces Abutton Live Hemos trabajado Pero ahorita vamos a trabajar con contact Y bueno, pues para los que no saben súper rápido Contact es un programa, un VST de Native Instrument Que te permite correr samples, muestras La verdad es que a mí me gusta muchísimo contact Y tiene pues muchísimos sonidos Increíbles pianos, pads, sintetizadores Y enésima cantidad de sonidos Mucha gente que toca cumbia, salsa, etc Cuando usan sonidos virtuales ocupan contact Y ocupan un montón de librerías Yo lo he usado así Pero para mí, la mejor manera O para mí en este caso lo que prefiero es trabajar contact Desde un DAW Y no contact desde pues stand alone ¿Verdad? Aquí lo tenemos Vamos a arrastrarlo para acá Y bueno, este es contact Por si no lo conocías Este es el programa que vamos a revisar ahorita Y lo que vamos a hacer es Buscar una librería de Native Instrument Que yo tengo por acá Que se llama Bueno, yo le puse variados Y bueno, me voy a ir a samples O muestras Y bueno, aquí tengo una cantidad Pues de sonidos Este, grandísimo Como puedes ver Tengo muchos sonidos que yo ocupo Que yo trabajo, ¿verdad? Que yo estoy usando continuamente En pues este En mis sesiones, ¿verdad? Y tenemos samples Y varias librerías que ya hemos trabajado aquí En este canal Ahora ¿Cuál es la librería que te quiero mostrar? Es esta que está acá Que dice pack variado ¿Verdad? Así le puse yo Y aquí tenemos pues muchos sonidos Que podemos trabajar Y que podemos usar Tengo ahí tutoriales En el canal Acerca de cómo usar contact Cómo trabajarlo desde cero Cómo retear canales Cómo usar las herramientas internas de contact Como arpegiadores ¿Verdad? Y bueno, parte de la envolvente Attack, Decay, Sustain, Release Y bueno Todo eso que ya está en el canal Y que puedes checarlo Y puedes revisarlo Pero ahora sí vamos a lo que vinimos aquí Y es a revisar esta librería Tiene muchas cosas variadas Acordeones, ¿verdad? Tiene cuerdas Tiene bells O campanas Brass Todo lo que tiene una librería como tal O un teclado como tal Y lo que quiero mostrarte Es qué es lo que viene aquí Voy a empezar con el acordeón Lo voy a arrastrar Como te puedes dar cuenta No hay skin Por eso no sé De qué piano O de dónde se ampliaron esto Pero bueno Aquí viene el instrumento básico De Contact Y bueno Esta se llama acordeón Entonces vamos a escuchar un poco Si suena un acordeón viejito, ¿no? Ok Ese es el sonido que está aquí La verdad es que me parece pues Un poco vintage No sé a ustedes qué les parezca Pero bueno A lo mejor te puede servir Si tú usas este tipo de sonidos Y trabajas con esto Puede que sea útil para ti No lo sé Hay gente que puede servirle esto Otros, ¿no? Hay gente que le gustan las librerías Hay gente que no le gustan las librerías Hay gente que le gustan los samples Hay quienes de plano No le gustan los samples Y quieren ocupar este Librerías como originales O ya diseñadas, ¿verdad? Muy, muy pros para Contact Ya depende de los gustos Aquí en este canal Hay gustos variados Y bueno, pues Para eso estamos aquí Para revisar varias cosas Eso me parece bueno Vamos a agarrar Este que se llama Arco Strings La verdad es que Son instrumentos básicos De aquí de Contact No vienen skin No tiene perillas, ¿verdad? No tiene aquí un diseño De algo como La envolvente Un sustain Un release No tiene un delay O un efecto Nada Prácticamente solamente Es el puro sample Con un instrumento de Contact Y bueno, pues Ustedes van a tener que Hacer un poquito más Si quieren sonar mejor Pero bueno Vamos a escuchar el sonido Ok, me gusta este Arco String Voy a subirle un poquito más Para que lo puedan apreciar mejor Me parece bueno La verdad es que Excelente El sample no me parece mal ¿Verdad? No truena A pesar de que no es muy pesado Siendo que está bien Entonces vamos a dejarlo aquí Dice que si queremos salvar O guardar algo De lo que hicimos No Aquí dice Atmosphere Nylon Vamos a ver Me parece que a lo mejor Puede ser una guitarra Algo por ahí Si, es como una guitarra ¿Verdad? Pero trae como que La parte de abajo No, fíjense Está interesante Porque las cuerdas O como los sonidos graves Lo tenemos en la derecha Y lo más agudo acá ¿Escuchan? Entonces Normalmente En varios samples No es así Es al revés Va de lo grave A lo agudo De izquierda a derecha Y aquí va al revés De derecha a izquierda Pero bueno Pues una posibilidad No es que esté mal ¿Verdad? Pero se me hace raro Baroque Strings A ver Ok Vamos a subirle un poquito Tiene ataque Tiene potencia ¿Se acuerda? Ok Ahí está La verdad es que está bien interesante Por allá Y fíjense Qué cantidad de sonidos Tenemos por acá Nos encontramos Pues varias cosas Vamos con un Big Brass A ver de qué se trata Esto que está por acá A ver Vamos a escuchar ¡Suscríbete! 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 Buen ataque La verdad es que me gusta El sonido Excelente Eso me gustó Por ahí No sé qué a ustedes Les parezca Pero me parece muy bueno Y aquí te vas a encontrar Una cantidad ¿Verdad? De diferentes sonidos Brass Brass Powerful O sea Escucha ese sonido Tiene muy buen ataque Puedes crear cosas interesantes Por acá O sea Imagínate mezclar Esos dos sonidos Poder trabajarlos A la misma vez Vamos a hacerlo ¿Qué les parece? Si lo hacemos súper rápido Creo que tenemos El Big Brass Ahorita ¿Verdad? Este que está aquí Lo voy a mandar también Al canal Omni ¿Verdad? Para que suenen los dos Y vamos a escuchar Ok Muy bien Yo creo que vas a conseguir Cosas muy interesantes Combinando este tipo de sonidos Y bueno Como te puedes dar cuenta Hay varias cosas por acá Core String Excelente Y bueno pues Puedes ver Hay cantidad Y cantidad De sonidos Corales Ok Por ahí tenemos eso Y nos vamos a encontrar ¿Verdad? Dance Path No voy a Este A mostrarles todos Porque son muchos sonidos Pero si quiero Mostrarles algunos De los que vienen por acá Ok Un pad Análogo Sintético ¿Verdad? Por ahí me parece interesante ¿Verdad? Una capa abajo Más Más este Lo que es Este Suave O despacio Con otro sonido Puede funcionar Fantasia Estos sonidos Son muy comunes Los Fantasia Son como campanosos Mezclados con otro Tipo de sonidos Pero muy buenos A mi me gustan O sea Escuchen esto Así son los sonidos De Fantasia La notita Por ahí se fue Excelente Me gusta este sonido Está muy bien ¿Verdad? Suena muy bien Y bueno Pues aquí se van a encontrar Diferentes cantidades Ok Fantasia variable Aquí tenemos Flautas ¿Verdad? Tenemos este Voces Que ya hemos trabajado Ahorita O que es lo que Estábamos viendo Arps ¿Verdad? Alone Heaven Piano A ver Vamos a escuchar El Heaven Piano ¿De qué se trata? Muy bueno Es un piano Eléctrico Muy bueno Por ahí La verdad es que Ese sonido Me ha gustado muchísimo Y fíjense ¿Qué cantidad de aquí Se van a encontrar De sonidos Leads ¿Verdad? Órganos Órganos rock Muy bien Órganos La verdad es que Tiene buen sonido Por acá dice Pat EP A ver ¿De qué se trata? Es otro piano Escuchen esto O sea Escuchen esto Wow Piano De los 80 Excelente Y bueno amigos Pues esta es la librería variada Que les quería mostrar Ya sabes que El link para poder descargarlo Y probarlo Va a estar en la descripción De este video Que ahí puedes ir Y checarlo Y bueno Te voy a invitar a que te suscribas Fíjate Que cantidad de sonidos Nos encontramos por acá No tenemos oportunidad De checarlos todos Pero bueno Ya viste algo De lo que vamos a encontrar acá Así que si tienes alguna duda Deja tu comentario Y bueno Dale like a este video Compártelo Como te comentaba hace rato Y te doy gracias Por llegar hasta acá Por ver mis videos Por ver mi contenido Y nos vemos en otro espacio más En otro video más Para Aliento Tutoriales Este fue el review De una librería variada Para Contact Y bueno Pues termino este video Y nos vemos en otro Adiós Adiós